¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 Y Patricia García, tercera, coge el freno. ¡Venga, Alberto! ¡Muy bien, Alberto! ¡Estás fuerte, tío! ¡Ahí va la hostia! ¡Vamos, Pachi, la hostia! ¡Venga, 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 hostia! ¡Vamos, Armanda! Seguimos atando hacia arriba, dejamos el chile en la caja, y viene la segunda clasificada, señor, freno. ¡Bien Javier, qué fenómeno! ¡Bien Javier, qué fenómeno! ¡Bien Javier, qué fenómeno! La participación ha sido increíble, teníamos 200 inscritos, han venido algunos menos, pero bueno, alrededor de 180 nadadores para las fechas que corren, la verdad que estamos encantados de esta participación y de atender todas las peticiones y todas las necesidades de los clubes locales como no puede ser de otra manera. Un abrazo y mucha sal para todos. Gracias, eres un ejemplo a seguir, Javier. Gracias. 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 Gracias.